En este 2019, Fabricato, teniendo muy presente el trabajo en sostenibilidad y pensando en el bienestar de los hijos, del futuro del planeta, estamos desarrollando productos basados en su producto, el proceso textil. ¿Esto qué quiere decir? Todo el algodón, el hilo que va sobrando del proceso textil y lo recuperamos y lo volvemos a tejer de manera que podemos sacar productos que serían recuperados o reciclados, pero es un producto reciclado nuevo, no a partir de un producto ya usado. Para Fabricato, su fibra fundamental es el algodón, el algodón americano de Cotton USA y por eso nuestro interés es recuperarlo y darle el mayor uso posible. Para nosotros este tipo de productos son la innovación del 2019 y esperamos seguir ampliando nuestro portafolio de productos en esta línea de recuperados o reciclados.